Sexto a Gésima Octava Fiesta Anual y Vigésima Séptima Fiesta Provincial Tradicionalista El 24, 25, 26 y 27 de noviembre Organiza Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles Jueves 24, 20 horas Exposición fotográfica Yurritas Fotografías en la Biblioteca Popular Pringles Viernes 25, 21 horas en el Parque Social Escuelas de Danzas y Agrupación Folclórica de la Institución Noche de Folclore, entrada gratuita Sábado 26, 14 horas en el Campo de la Institución Jineteada con Grupa 25 reservados Premios 4.000 pesos al primero y 2.500 al segundo Pialada de Vaquillonas por equipo de 4 pialadores Inscripción 100 pesos en lazos Premios a porcentaje de lo recaudado Entrevero y Jura de Tropillas Valor de la Entrada 70 pesos 21 horas, escuela de danzas y agrupación folclórica Noche de Peñas, valor de la entrada 70 pesos Domingo 27, 10.30 horas Paseo gaucho por las calles de la ciudad Almuerzo criollo, valor de la tarjeta 200 pesos Desafío de la jineteada en las tres categorías Clina, Grupa y Bastos con Encimera 20 reservados por rueda Premio al jinete más parejo Monta especial categoría Clina Del reservado de la institución El Bolichero A sorteo entre los premiados de las respectivas ruedas Valor de la entrada 200 pesos Apadrina, Marcos Echemendi y Chacho García Relatos del Indio Pampa y el Pampa Cruz Floreos de Facundo Quiroga